Y en nuestro reto de hoy, Kilari deberá buscar una leyenda yacuchana y luego hacer una trova en compañía de nuestra amiga Perlita León. Hola, soy Kilari. ¿Tal vez has visto un reto? Claro, yo soy Perlita y te invito a tomar asiento. Gracias. Como decías, sí, yo tengo tu reto y aquí está. Ya, gracias. Hola, Kilari. Tu reto será buscar en los libros de las leyendas ayacuchanas una que te guste mucho. Luego que hayas escogido tu leyenda, debes narrarla como si fueras trabador. Acá dice trovador, pero es que está muy difícil esta palabra. ¿Y podrías saber si tú me puedes ayudar? Claro, mira, yo te voy a ayudar con la guitarra, porque un trovador, o sea, hace la poesía con un instrumento, una guitarra puede ser, ¿no? Y yo te voy a ayudar con la música. Y ahora deberíamos buscar la leyenda. Ya. A ver, dime, ¿tú conoces alguna leyenda yacuchana? Sí, conozco la de, por ejemplo, de los hermanos Ayer y de Mamá Ucimán Kupá. A ver, ven. Mi sexto sentido me ha dicho que acá vamos a encontrarla. En el camino de Mamá, paso redoble de los trigos, acá no. Estos son poesías. Huella. ¿Dónde está el tío? Perlita, ¿tú sabes una leyenda de acá, de Ayacuchó? Claro. Trata de un sacerdote, quien se enamora de una vida joven. Pero tú sabes que los sacerdotes no pueden casarse, ¿no? Era como un amor imposible, como un sueño inalcanzable, un secreto inconfesable, como un laberinto sin salida, como la arena sin sus huellas, como un mar sin sus olas. Y como el sacerdote estaba amando a quien no debe amar, decide abandonar Ayacuchó, componiendo esa hermosa melodía que debes haberla escuchado en la dios pueblo de Ayacuchó. Sí, sí. Bonito, ¿sí o no? Sí. Y fue así como ese sacerdote abandona Ayacuchó y compone la hermosa melodía, con las palabras en quechua, el pajarín miripuchcán, perlas chayay. Entonces, hay que escribirla. A ver. Érase una vez un sacerdote. De una bella joven serían. Ajá. Sí me has entendido mi leyenda. Quien se enamora de una bella joven de nombre Perla. Pero como este amor era una relación imposible, el sacerdote decide abandonar Ayacuchó. Y dime, ¿tú qué piensas, Elkechá? ¿Te gusta? Sí, me encanta. Porque siempre mis abuelitos me hablaban en quechua, pero yo no se les entendía. Pero era como un, como dijeran algo muy asombrante, algo así. Y me gustó el quechua y, por suerte, mi profesor de música nos enseñó quechua a todos. Pero el quechua es hermoso. Sí, bien bonito. A ver, yo voy a sacar mi guitarra para que podamos. Yo siento que mi guitarra es mi mejor compañera y que siempre va a llevar conmigo, puesto que podemos expresar lo que sentimos. ¿Y tú qué piensas de la canción Ayacuchana? Sí, es muy linda porque tiene un poco también de español y un poco de quechua. Es como si estuviera, sí, una combinación. Y eso me gusta, ¿no? Era hace una vez un sacerdote quien se enamora de una bella joven de nombre Perla. Pero como este amor era una relación imposible, el sacerdote decide abandonar a Ayacucho, amando a quien no debe amar. Así como un sueño inalcanzable, un cielo sin estrellas, con una inmensa tristeza, compone una hermosa melodía. Titulada Adiós, pueblo de Ayacucho Pajarín mi, ripuchcani, perla chayay Manapita, adiós, nispay, perla chayay Y esto fue un reto cumplido ¿Sabías qué? Las leyendas a través del relato de hechos fantásticos buscaban cambiar el comportamiento de las personas para el bien de sus pueblos. ¡Muy interesante!